Vámonos con nuestra siguiente participante, ella es nada menos que... ...de Código Fama, segunda edición, Marifer. María Fernanda González, 11 años, igual a Baja California. Marifer es una niña que trajo Código Fama no solo con la intención de ganar, sino de hacer muchas amigas. Y aunque a veces sus compañeras no le hacen mucho caso, ella sabe que tarde o temprano va a conseguir una gran amistad. Yo creo que me he echado muchas ganas y creo que se ha notado, con la estrellita que me dio la directora. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Estoy muy contenta y que ya no quiero estar discutiendo con Liz, como ya se han dado cuenta. Mi momento más alegre fue cuando me empezaron a hablar mis amigos. Yo no tenía amigos. Algo que sí, ¿no saben cuánto sufrí cuando no tenía amigos? No me contaba con nadie, no sola. No saben cuánto sufrí cuando llevas en mi sueño realidad. Y creo que esto Código Fama nos va a ayudar a poder hacer esto. Eso es, tú puedes. Un artista tiene los sentimientos, pues a flor de piel. ¿Tú qué has hecho para no estar sola más? ¿Has podido convivir bien con tus compañeros dentro del campamento? ¿Qué esfuerzo has hecho? He hecho mucho esfuerzo. Creo que ya he podido convivir más con ellos y me siento muy contenta. Felicidades, Marifer. Gracias. Lo vas a lograr. Porque algo muy importante es estar en contacto con tus compañeros, quererlos, respetarlos, pero también tener muy en cuenta que dentro de la competencia, pues va a haber muchísima pelea. Así es que te deseamos lo mejor. Ella se defiende esta primera tarde de nominación dentro del Código Fama Segunda Edición con Rosa Celles. Marifer, y este es el aplauso para ella. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos tentado. Nos hemos besado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisa tiempo de silencio, te juro que a nadie le vuelvo a decir que tenemos el rey por el mundo en querernos. Por eso esperaba con la cariño empapada que llegara con rosas, mis rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importan de mí cuando soy así. Y no me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí. ¡Gracias! Seguramente en casa se están emocionando como nosotros. ¡Qué barbaridad!